actualmente instalar ars linux es un proceso relativamente sencillo pues la imagen iso de instalación ya incluye un script que se llama precisamente ars install aunque esto es cierto que es así de sencillo siempre y cuando nosotros tengamos una conexión directa por cable es decir si tuviéramos una conexión directa como este cable utp con conector rj45 y entonces lo conectaríamos aquí directo y para verificar que tenemos conexión entonces podríamos por ejemplo dar un comando pin es decir así haríamos pin espacio y le podríamos dar pin a google www.google.com y aquí daríamos enter y se supone que la dirección ip de google.com me va a devolver una respuesta o varias respuestas aquí dice por ejemplo que estamos conectados y que en ocasiones la devolución o el pin se demora 44 milisegundos 11 12 14 20 para salir de este comando daríamos control c en cambio si quitamos la conexión que tenemos quito aquí el cable e intento nuevamente dar un pin observen que aquí dice que hay un error porque no se puede conectar con google pues no tenemos conexión conexión de internet entonces en este caso tendríamos que hacer o si queremos hacer una instalación utilizando o vía wifi entonces tenemos que configurar el wifi previamente en este caso tengo un computador demasiado antiguo que no tiene wifi así que voy a utilizar un wifi por usb y voy a insertarlo antes de insertar el wifi por ejemplo podría dar un comando ls usb que me va a listar los dispositivos usb que tiene que tiene el computador entonces tenemos 2 4 6 dispositivos y si conecto mis mi usb por mi wifi por usb y vuelvo a dar el comando entonces debería aparecer un dispositivo más aquí está el segundo en la lista dice que es un wifi o wireless adapter de marca ralink entonces obviamente ya insertamos el wifi pero aún no tenemos conexión de internet porque si vuelvo a dar ls usb perdón si vuelvo a dar el pin aquí me va a decir que no tenemos conexión todavía entonces tenemos que obviamente configurar el wifi es decir ingresar o conectarnos a una red e ingresar el password de la red entonces voy a quitar nuevamente el wifi para demostrar mostrar algo entonces volví a quitar el wifi entonces lo que tenemos que hacer es voy a dar aquí un clear tenemos que dar el comando y w 7 l que es el que nos va a permitir configurar el wifi aunque quite como dije el dispositivo de wifi aquí doy y w 7 l y lo primero lo primero que tenemos que hacer es dar un comando para identificar el wifi entonces aquí por ejemplo podría dar device list y en mi caso me va a decir que no o sea la lista está en blanco porque no hay ningún dispositivo de wifi conectado voy a volverlo a conectar y observen que el device list aquí es se está actualizando en forma automática sin yo darle ningún otro comando se está actualizando entonces aquí ya me aparece que mi dispositivo wifi lo identifica como el wlan 1 entonces lo que tenemos que hacer es configurar el wlan 1 o conectar este wifi a nuestra red de wifi entonces para eso tenemos que dar el comando y aquí entonces se listan las redes que tenemos disponibles o todas las redes que alcanza a capturar la antena del wifi en mi caso la conexión es o la red que tengo es la primera mi red es la primera tp link 8320 entonces el siguiente comando es para poder conectarnos a esa red y el comando es el siguiente station station espacio el nombre de del wifi que se identificó con el device list que sería wlan 1 espacio conecte con doble conecte con doble n espacio y el nombre de mi red de wifi entonces sería tp tp link recordemos que el teclado aún está en inglés tp link 8320 dice enter y aquí entonces inscribimos la clave de nuestro wifi creo que es esta perfecto perfecto se supone que ya estamos conectados por wifi a nuestra red tp link entonces te haría el comando o algo importante es que cuando di el comando iwctl si observan en la parte de arriba el prom cambió es decir yo tenía un prom que era root arroba ars iso y cambio a un prom que dice iwd está en color verde entonces aquí en ese momento si yo intento hacer un pin a google me va a dar un error porque estoy en otro prom o sea estoy en el prom de iwd y aquí no me acepta el pino no conoce este comando entonces tengo que dar un exit internet y ahora si vuelvo a dar el pin pin www.google.com y observen que ahora ya tengo conexión de internet o sea ya volvió el pin de de google y solamente estamos conectados por si lo alcanzo a ver solamente tenemos la conexión por el wifi y el cable utp está aquí suelto entonces ya con eso podemos continuar con nuestra instalación aquí recuerden que para salir sería control c ok y ya podemos dar por ejemplo un clear y empezar con ars install ars install para lanzar el script de instalación perfecto y entonces ya seguiríamos los pasos para hacer la instalación de ars linux puesto que ya tenemos conexión de internet y y y y y y y